Música Me quedaré un poquito más, tengo mucho sueño El ratoncito Pérez habrá venido Voy a mirar Pero denle like Hola mi Gimli Hoy he puesto la alarma antes para ver si el ratoncito Pérez me ha traído algo Pero si queréis ver si me ha traído algo, las cositas, si, no O ver las cosas, o no verlas Denle like por favor para ver lo que me ha traído, vale No sé si me habrá traído Vamos a mirar Estoy nerviosa Pero que son las 7 de la mañana Y mi madre me levanta a las 8 menos 10 o menos cuarto Vale, callaros que ellos están dormidos Voy a encender la luz, vale, un momento Ya, voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta, vale ¿Qué está perdiendo? Miren Miren mi reacción aquí ¡Qué chulada! Hay un montón de cosas ¡Qué chulo! ¡Qué súper hiper! Os voy a enseñar y después lo abrimos ¿Vale? Bueno chicos, vamos para abajo El ratoncito Pérez me ha traído un ajedrez Lo que yo quería Toma ya Toma, toma, toma El ajedrez, el ajedrez, el ajedrez, el ajedrez Chicos, acabo de descubrir otra cosita ¡Qué chulada! Mira, esto es el queso de ayer que le dejé En monedas de chocolate Y esto Bueno, me ha regalado muchas cosas Esto era lo que yo me esperaba Y vamos a abrir la cosa y... Bueno Primero aquí tenemos Que son como tres returadores Vamos a romperlo Espera Bueno, me he puesto el piano porque tenía mucho frío Ahora vamos a abrir aquí los bolígrafos estos ¿Vale? Y bueno, y esto Esto eran portaminas Portaminas Porque Para exhibir que me he equivocado Que le he mirado Era un portaminas Y bueno chicos Me queda por abrir Esto Que son como bombitas Para tirarla Ahora sí se tiran Món y así se despierta Mi madre ¡Soy malvada! Bueno, voy a poner la cámara rápida Porque es que ha tirado Mira, mira ¡Es va a tirar uno! Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Dale like Suscríbanse Y comenten para que les salude ¡Y nos vemos en el próximo video!